hola primero sobre domingo germán como todos sabemos domingo germán fue suspendido por el equipo de los yankees de nueva york y digo suspendido porque al decir que no va más durante la temporada estamos hablando de un hombre que está suspendido el rostro colocaron en la lista restrictiva para ponerle eso es suspendido de aquí a pekín eso es suspendido que no estás en el rostro lo colocaron una lista de restricción para que él se someta a un proceso de desintoxicación y un proceso de prácticamente de alcoholismo pues de un problema de alcoholismo lo interesante de esto es que simple es que todo fue seis semanas después de haber lanzado un juego perfecto el juego perfecto número 24 en la historia de las grandes ligas y hemos hablado ismael y gilberto mucho sobre el tema de domingo germán porque apenas seis semanas atrás nosotros decíamos que que había sido un gran logro para su carrera que había sido una una muestra de superación personal por el hecho de que un muchacho que ya había sido suspendido en esta temporada por sustancias pegajosas en un en un partido había sido suspendido también por un caso de violencia doméstica prácticamente ha tenido muchos problemas los yankees 100 sin embargo le continuaron dando las oportunidades y finalmente logra lanzar un juego perfecto y apenas unos días después entonces sale con que tiene un problema de alcoholismo y además se metió y salió a la luz pública un problema que hubo internamente en el clubhouse donde pareció al parecer y estoy exagerando volteó el clubhouse completo tiró televisores tiró sillones etcétera porque esa es la versión que salió entonces más yo te pregunto tú has estado prácticamente en esos zapatos tú crees que la la domingo germán es otra víctima de la presión por las rayas del uniforme de los yankees de hecho primero reconocer que tienes un problema y eso hay que darle el valor de carácter como ser humano el reconocer de que tienes un problema ya sea por los compañeros por la familia por la relación por el equipo es reconocer ahora la situación psicológica y la presión de un pelotero al máximo nivel en especial con los yankees cuando tienes el uniforme de las rayas eso pesa es un extra de un peso extra más no solamente representas a la república dominicana o al país procedente donde tú eres psicológicamente cada cinco días tienes que lidiar con todos los tipos de situaciones y más extra porque no estás pichando en un equipo o organización normal es extraordinario es el número uno en el mundo los yankees o sea es una de las organizaciones más reconocidas sí pero primero reconocer el valor que se tuvo para poder llegar al siguiente paso necesito ayuda que no está está fuera de mi control el peso psicológico no solamente que bueno que no es que bueno simplemente el hecho de pasar por esa situación es complicada leonte quilberto este y en especial porque se suma mucha presión tienes que ser constante nosotros nosotros tenemos días buenos y días mejores porque no días malos porque un día malo es como estamos luchando por nuestra vida en el hospital ese es un día malo pero nosotros tenemos días buenos y días mejores y cuando tenemos una constancia de días mejores es como te mantenemos mucho tiempo de nivel en grandes ligas sin duda alguna no es fácil pasar a abrir 30 juegos 34 juegos si la salud te acompaña ahora con los límites pero si es una situación que a veces no se entiende de la psicología de la presión de física psicológicamente en en una situación como domingo germán es bastante difícil comprenderlo pero sin duda alguna está en el mejor proceso de reconocimiento y de ayuda y sobre todo viene una situación donde el cuarto juego de la organización de los yankees el número 24 como mencionaste león en la en la historia de las mayores de la grande liga lo consiguió domingo germán cuando los atlíticos de ok si eso no se lo quitan nunca en verdad que son un logro que es de por vida yo 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 realmente pienso y que es un tema yo no creo que es un tema de victimización por la presión de las rayas porque yo creo que este un muchacho que ha asumido muy bien la permanencia en los yankees y estar en nueva york yo creo que que quizás es uno de esos casos donde donde no ha terminado de entender la magnitud del peso que tiene como abridor de los yankees el mismo bueno eso es todo eso es tu punto de vista simplemente es diferente lanzar que te gusta qué equipo te gusta que está lo hubiera pasado si estuviera con cáncer city y vamos a ir ya vamos a ir sin duda alguna o sea es un caso diferente de un problema físico que requieres pero también tienes que representar y estás lanzando en un equipo que pesa eso es extra si lo ha manejado por tanto tiempo o los años que ha estado con los yankees de una forma u otra pero de que pesa pesa yo creo que el tema de el tema de el tema de germán para mí va va mucho más allá de los yankees y yo le tomo un poco la palabra al rock en el sentido del del valor humano yo creo que lo primero que tenemos que separar esa a germán de los yankees de moda es un ser humano que está enfrentando un problema como lo puedo percibir enfrentar yo ojalá y yo tenga el valor que él tuvo de decir y aceptar y reconocer que tiene un problema de abuso de alcohol verdad y que además lo lo hace público lo hace más notorio el hecho de él ser un lanzador de los yankees de nueva york pero esto es un problema diría yo mundial es como la obesidad por decirlo por comparar con algo o sea él tiene un problema de salud no es un problema de hombro de ligamento codo de uñas no 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 es un problema de salud y él lo está atacando yo creo que lo primero que tenemos que darle a él el beneficio de que él está asumiendo algo como como una postura de poder recuperarse de algo de salud esto por un lado por el otro por el otro por el otro es sumarle todo lo que representa él como como por ser parte de la rotación de los yankees de nueva york y si me pongo a poner exagerado creo que en este punto en lugar de de sumarle un problema o sumarle a su problema algo ser parte de los yankees yo creo que gracias a dios él es domingo germán el lanzador que hace seis semanas o un poco más lanzó el juego perfecto número 24 la historia de las grandes ligas y forma parte de los yankees de nueva york porque si él fuera domingo germán el cuarto abridor de la organización de los reales de kansas city verdad sin tanta atención es el lío que se armó lo hubiese pasado por debajo de la mesa esa salida que no tuvo por ese mismo problema y que se quiso escudar en un supuesto acceso un bello enterrado en la axila vamos a ponerlo más simple verdad hubiese pasado totalmente por debajo de la mesa y no es la investigación que hubo a nivel periodístico para descubrir que allí hubo un incidente dentro de ese clubhouse y que viene producto de que el tipo se supone estaba bajo los efectos del alcohol entonces cuando todo esto sale a la luz pública no hay de otra que decir ella va yo estoy mal necesito este ver qué hago el equipo seguramente lo sugirió también como lo pasó en una ocasión con sisi sabatia porque esto no tiene nada que ver ni con color de piel ni con nacionalidad señores no confundan es que lo raro de eso lo raro también de esto que ha pasado es que los dos últimos casos sonados que ha pasado en grandes ligas donde un pelotero públicamente dice tengo un problema con el alcohol me voy a hacer un problema de alcohol han sido con los yanquis o sea si si sabatia y domingo los yanquis si no son los yanquis pasa por debajo de la mesa leo y el temor es que la persona en este caso la persona que es lo que nos importa el ser humano no se atiende no se va a su rehabilitación no se preocupa por su salud sino que bueno nadie aquí sabe aquí nadie se da cuenta y esa persona se sigue haciendo el daño que probablemente se estaba haciendo domingo bueno te voy a dar un caso trágico y nosotros por cierto en diamante 23 hay un trabajo bien completo sobre diamante 23.com usted puede entrar y hay un trabajo bien completo sobre la sobre peloteros que han pasado por este tipo de problemas de adicciones y yo creo que por ejemplo un ejemplo de superación es miguel cabrera miguel cabrera estuvo en el 2011 preso verdad por un tema de violencia doméstica cuando todavía no se no no había una política no una una política para eso en grandes ligas que castigaba pero un problema de violencia doméstica y un problema de que de que lo agarraron borracho manejando y pasó preso una noche en la cárcel este hay fotos de miguel cabrera todo eso y y bueno parecía que el muchacho en el medio como como cualquier muchacho pues estaba un poco descontrolado con 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 el alcohol habían tragos de más etcétera y perdía a veces la noción de con con el perdía la noción de de la responsabilidad que tiene con el juego y y y precisamente la vida porque manejar manejar bajo los efectos del alcohol en este país condiciona se es considerado un delito totalmente entonces entonces miguel cabrera para mí es un ejemplo de superación porque después del 2011 caer así debajo para que en el 2012 ganaste una triple corona eso habla de del cambio mental que tuviste que hacer hay peloteros que ni siquiera la han podido contar o sea y estamos hablando casos de que en caminita y casos trágicos como que en caminita y como el mismo jose fernández que no se sabía del problema la gente dice no hay gente que dice bueno que jose fernández y esto hay gente que dice no jose fernández jamás había consumido droga en su vida jose fernández era un muchacho muy limpio ok pero la primera vez que consumió droga entonces se mató en un puesto esto es lo que no sé entonces hay muchas preguntas y muchas dudas entonces este esas esos casos trágicos lo que nos hace es estimular la conversación de que este problema continúa en grandes ligas en tu época leo perdón perdón seguir muy lejos mencionar uno más de estos trágicos que llegaron a lo peor el lanzador de los angels tyler scott tyler scott que se murió que terminó en un en una habitación de hotel lo encontraron muerto y por esto incluso hubo involucrado miembros del equipo de los angels verdad lo que pasa es que las grandes ligas vamos a ser sensato también las grandes ligas también saben hacer muchas de sus cosas o sea lo que pasó como duvel herrera voy a nombrar latinos porque es lo que uno primero tiene a la mente lo que pasó con marcelo zuna son cosas que si pasaron y las grandes ligas siempre tratan de ok vamos a dejar que esto baje las aguas y no hablemos más del tema no toquemos más el tema pero volviendo al tema de tyler scott es que hubo alguien del equipo involucrado en suministrar eso preso de pastillas para y él murió prácticamente entre alcohol y pastillas con 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 una con una sobredose una intoxicación entonces qué pasa que es que esto hay un delito hay alguien detenido pero no hablemos más del tema porque empaña el espectáculo y lo primero y antes volver contigo roque perdón yo siempre voy a ir por delante con respecto al tema de la vida sea de la vida humana del factor humano a mí no me importa si es una estrella de grandes ligas si es un receptor si es un coach si es un asistente a una gerencia si es un club y si no es la vida hay que preservar la vida de la manera que sea pero en teoría estoy totalmente de acuerdo contigo gil hay una situación de presión psicológica ayúdenme por favor a recordar en los olímpicos pasados la morenita de eeuu y mom biles y mamá y hay una situación que osa que la tenis o sea es así o sí que vas a ganar y garantizado el oro sí sí claro son una situación apremia no estoy diciendo que los reales de canciller sean menos prestigiados o lo que sea de los de los yankees que en mercadotecnia estamos hablando que son mejores pero si hay una presión extra para mi punto de vista de jugar para los yankees y te lleva quizás a ese tipo de errores o sea una nuevamente reconociendo que existe un problema valoró mi vida como ser humano y no puedo solo si pasa eso es un reconocimiento de un valor que requiere mucho carácter y qué bueno que se pasó si el número 24 el cuarto de la historia del juego perfecto en los yankees se hizo un escándalo porque están jugando los yankees claro pero al final de cuentas yo creo que es una presión jugando en los reales en los doyers con los yankees están al máximo nivel representando a tu país siendo abridor cada cinco días mira yo creo que también hay un tema que no se ha tocado mucho también y hablando sobre esto y es un y es una responsabilidad que cae sobre grandes ligas este y cuando yo grandes ligas no hablo de la institución como tal sino completo del sistema y por qué porque prácticamente los equipos tienen psicólogos deportivos que ayudan a los peloteros a lidiar con los temas mentales pero la mayoría de estos psicólogos pero estamos hablando de que el 30 por ciento de la liga son latinos y no me da pena decirlo pero los psicólogos deportivos son una completa mierda totalmente en con la relación con los latinos porque no entienden la situación de los peloteros latinos y con lo que los peloteros latinos tienen que lidiar al día a día estando en grandes ligas y por eso los psicólogos de los peloteros latinos terminan siendo los peloteros veteranos el primo el amigo el que te ayuda todos los días el coach debate o el psicólogo de los rockies de colorado es vinicio castilla el psicólogo de los doyers de los ángeles es mani mota entonces eso es un secreto eso no eso eso es un secreto que se tienen varias organizaciones grandes ligas pero es la realidad es la completa realidad porque quizás hay un psicólogo que si conecta con con john johnson el pitcher verdad que le dice mira hagamos esto hagamos esto pero esos son muchachos que tienen una cultura estudios universitarios que vienen de entender un sistema pero cuando tú hablas con un hermano que un muchacho que viene de que viene de la romana que no entiendo todavía no entiende muy bien en dónde está parado ahí se complica el asunto y mal no tuviste tú tuviste 20 años y a los 20 años quién fue tu psicólogo con los doyers cuando tenía 20 años viene duro gilberto viene duro león te viene duro la mejor psicología que yo tuve adquirido era mi familia por supuesto mi mani mota fue una de las personas que me ayudó mucho para poder ayudar a interpretar en todos los aspectos pero sin duda no sabía hablar inglés door window blue y one to ten y le adherí chicken burger y dad sed la vida no sabe hablar inglés aquí a que vea resultados en grandes ligas hay dos dos opciones nada más imagen y resultados y están ligados si tienes eres el más aportado es el primero que llegas al campo el último que te retira si eres buena onda buena gente pero si no hay resultados te fuiste pero si de alguna forma da resultados pero tienes problemas con la ley andas a andas con situaciones con problemas de imagen también te vas a ir te va a ir te van a aportar fíjate ahí así el puig fíjate ahí así el puig el valor de la segunda hoy día es mucho más alto el valor de la segunda del buen compañero del responsable del disciplinado del que está trabajando ante los ojos del coach y los manager del que está ajeno a la polémica al escándalo a la bebida a la fiesta a la noche el que está entregado al ejercicio y al descanso es mucho mejor valorado a pesar de no ser tan productivo que el que pueda estar dando esta mala imagen estas malas señales dentro del clubhouse hay dos reglas tú puedes hacer y deshacer pero te puedes meter una botella todos los días pero mañana te me vas a dar nueve entradas pero mañana te vas a dar nueve entradas y me vas a josear no tengo problemas nada más no te metas con la imagen que es la parte personal de tu país y de la organización simplemente dos reglas simple bueno esto es un tema esto es un tema que pica y se extiende así que bueno le deseamos lo mejor a domingo germán eso en su recuperación eso es lo más importante apoyamos eso y obviamente de nuevo también yo creo que los yanquis se llevan un punto a su favor como organización primero por por soportarlo por por estar ahí siendo siendo un apoyo organizacional para domingo germán porque porque no podemos sí porque tú puedes criticar muchas cosas los yanquis decir bueno que no le han dado chance que hay jugadores pero en el caso de domingo germán yo creo que los yanquis se merecen un punto a su favor porque es un pelotero que si ha recibido oportunidades para para inventarse y sacrificarlo en este momento de la temporada de un abridor cualquier otra organización hubiese dicho que se fundan el alcohol pero ese tipo va a pichar cada cinco días totalmente no solamente sacrificarlo estás bien de la parte del ser humano claro el talento que tiene y no solamente de domingo germán que tenga una pronta recuperación y que le vaya mucho mejor en su proceso e invitar a todo mundo a todos para que puedan de alguna forma expresarse necesito ayuda con estos están los mejores trainers están los mejores psicólogos están las mejores formas allá es una decisión también personal el poder reconocer que quieres una ayuda es el primer gran paso ese es el primer gran paso